Y allí por ahí, se ve el este, o sea, bendita, bendita, John Jay, el supremo lirigo asesino, el trintín es muy pesado, baby. Yo por la llave a tu salida, por si andas perdida, me matas desde arriba, pero sigues en ti atrevida, y les haces el lujo a tu cuerpo, y ya no pijas más, yo te conozco bien, también se mueve en lo que estás. Comienza mi mami, si me calienta, no te eches pa' atrás, y deja que te demore, tú vas a hacer que me enamore. Tiene que ser un poco, me la llevo al hombro, la pongo red y por dentro se lo encontro, no estoy cagueto, ya deje, ya no, no comas mierda, pasas en la talla. Y acelera de la misma batalla, siempre que me tiras, jamás y nunca fallas, se lo ponen la arena en la orilla en la playa, pa' que nunca se olvide, y es un chamatito de allá. ¿Cómo te sientes? No quiero preguntarte nada más por hoy, y solo espero que me digas la verdad de la situación, de poner bellaca cuando suena mi canción, Papi, papá, vamos a darle duro, duro pa' que se sienta, se lo ponen claro, pa' que claro lo entienda. Voy a darte duro, pa' que no quede fiesta, de la noche fría, sé que en mi nombre vienta, tus cantos de puyo, ya que estás sin reír, ahora vas a convencerme, hoy tienes que verme, solo comienzo resuelve, voy a pasarla bien cuando es que se siente conocerme, voy a darte duro, pa' que no quede fiesta, de la noche fría, sé que en mi nombre vienta, tus cantos de puyo, ya que estás sin reír, ahora vas a convencerme, hoy tienes que verme, solo comienzo resuelve, voy a pasarla bien cuando es que se siente conocerme, así que vámonos lejos, que la brisa nos diga, porque yo te encontré, cuando estabas perdida. Amiga, yo voy a darte lo que pida, pa' tratarte de hacer la atención en tu vida, cortate suerte, quiero iluminarte, no voy a darte, por esa parte, olvidarás estos tiempos, dejes solo besarme, me lo va a hacer ahí en tu vida, no me acuerdo el presa, mi anestesia son sus labios, se pone bien loca cuando me escucha en la radio, es tu cuerpo mía, a mí no me la cae, me van de traigo, no va, porque no la desalga, por lo rápido te quiso en el alma, antes que me reviente, vamos a ver si me salga. Ah, ah, ah... Hoy en el futuro pa' que no te adivientas, es que en la noche esfrida, se que a mi nombre es bien, no va, cato le pula, no me la asistema, no vas a tener presente, hoy tienes que verme, solo comienzo resuelve, ya pasarla bien cuando antes se siente conocerme, hoy en el futuro pa' que no te adivientas, es que en la noche esfrida, se que a mi nombre es bien, No pasa por vencerme Si no comienzo me suelta Ya pasará bien cuando empieces a conocerme No pasa por vencerme No pasa por vencerme No pasa por vencerme No pasa por vencerme